Informar y estar informado son derechos indiscutibles en una democracia. Por eso estamos en estado de alerta. En el último Media Pluralist Monitor recoge un número creciente de demandas contra la libertad de expresión en países como Bulgaria, Croacia, Malta, Rumanía o España e informa de un ambiente generalizado de crecientes amenazas y discursos de odio. Seamos claros, la libertad de prensa en Europa está en peligro. Monopolios mediáticos y medios directamente capturados por estados, periodistas que se convierten en víctimas de ciberespionaje o que son incluso asesinados, como Giorgios Cairvaz en Grecia y Peter Debris en Holanda en el año 2021. Cuando el periodismo está en riesgo también no está el debate público y la democracia misma. Fortalecer la directiva anti-slap y la media Freedom Act es prioritario, porque no hay democracia sin un contexto informativo y mediático basado en valores públicos y democráticos, interseccional, sostenible e inclusivo. Muchas gracias. 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 Gracias.